La Comisión Especial de Seguridad y Convivencia La Comisión Especial de Seguridad y Convivencia La Comisión Especial de Seguridad La Comisión Especial de Seguridad y Convivencia La Comisión Especial de Seguridad y Convivencia La Comisión Especial de Seguridad y Convivencia Ahora la Directora... No, no, déjeme... Sí El Fiscal establece una línea de investigación que va por ese lado Sin determinarlo exactamente, pero hay que investigarlo Se ha dicho que la Directora pidió que se lo cambiara para otro lugar Y además denunció que había pocas medidas de seguridad en la ex cárcel central Usted decía que se tomaron medidas cuales, por ejemplo No, no, vamos con unas cosas en su lugar El que pidió traslado fue Rocco Moradito Y pidió que se lo trasladara a la Guardia Republicana Lo cual implicaría que se lo pusiera junto con González Valencia Que también está esperando la extradición de los cárceles mexicanos Y eso le dijimos que no No fue que no nos informáramos, no sabíamos Sabíamos Y eso se resolvió que no Y reivindicar que teníamos que haberlo cambiado por ahí Me parece un error profundo Y que la Directora diga que nos dijo eso Y que nosotros dijimos que no Si nos lo dice por tercera vez Por tercera vez íbamos a decir que no Que por ahí no va Entonces ahí no fue por esa razón Después aparecieron indicios de posibilidades de intentos de fuga más recientes Ahí se tomaron algunas medidas Se lo quiso trasladar junto con otros privados de libertad Por razones administrativas A la unidad 1, que es Punta Rieles La nueva, la más nueva Y por las mismas razones judiciales Que no pude estar en contacto con otras personas Formalizadas, procesadas, sopenadas No lo pudimos hacer Entonces determinamos que la Guardia Republicana Reforzara la seguridad Pero no que se hiciera cargo de la seguridad Como en algún momento se dijo Eso ahora La Guardia Republicana Se está haciendo progresivamente cargo De la seguridad en todas las cárceles Pero al Centro de Internación Diagnóstico de Derivación Se llevaron Funcionarios de la Guardia Republicana A las órdenes De los que tenían La responsabilidad de la seguridad En esa seguridad Ministro, ¿y cómo se explica Que no estaban funcionando De alguna forma Las cámaras de seguridad De la cárcel mismo De la ex cárcel Hubo una denuncia Hecha por ellos mismos De un supuesto caso de malos tratos De corrupción Que se podía corroborar con las cámaras Hubo una resolución fiscal De retirar las imágenes Y cuando se retiran las imágenes Se avisa a la directora De que faltaba el DVR No se retiran las cámaras Se retira el DVR Que es donde quedan grabadas Las imágenes Y bueno No se tomaron medidas Y eso estaba con investigación Después Todas las hipótesis que hay De cómo Se jugó Son hipótesis Mismo lo que informaron ustedes Son hipótesis ¿Todavía no se sabe Cómo se jugó realmente? No, no, no se sabe La fiscalía tiene más de una línea De investigación Y bueno Cuando se tenga esa Esa información El primero que la tiene que dar Es fiscalía No nosotros ¿Por qué se notificó 6, 7 horas después? Bueno, eso está en investigación Hay muchas cosas en investigación Si yo le puedo responder eso Ah, le puedo responder cómo fue ¿Y Morabito Se sabe Si ya se jugó del país? ¿No está acá? No, no lo sabemos eso ¿Tiene alguna pista De dónde puede estar? ¿Se imagina Que si yo la tuviera No se le iba a decir No, me refiero A si tiene algún indicio De si está adentro O fuera del país No, no tengo ningún indicio Si está adentro O fuera No, eso no es una cosa Las tres personas recapturadas Los tres reclusos Se fugaron con él ¿De alguna manera Sus declaraciones Ayudaron A dar algún detalle Que la policía Pueda manejar En la investigación? No, tampoco le voy a responder eso ¿Colaboraron Con la fuga de Garroco? ¿Les pagó Morabito A estas personas Para que colaboraran Con su jugada? No, esa pregunta Por esa línea de pregunta Van por una respuesta Una línea de respuesta Que no puedo responder ¿No era riesgoso Que estuviera en cárcel central Teniendo en cuenta Lo que usted decía Que no era una cárcel Ya preparada para eso Para tener un preso De esta característica? Lo que pasa Que no es un preso Que esté Procesado Formalizado O condenado Por el Estado uruguayo Está requerido Por Italia Entonces Se lo considera Un preso administrativo Y es la justicia La que tiene Que determinar Si se va A proceder A la Estradición O no Nosotros No es una Una decisión Que tome El Ministerio del Interior Pero Bonomi A su juicio Era la mejor cárcel Teniendo en cuenta Las cárceles Que hay en Uruguay Dada las características Para que él estuviera Pero no le estoy diciendo Que no puede estar En contacto Con las personas Privadas de libertad Que están en esas cárceles No puede estar Por razones Judiciales Y normativas Internacional La policía Guardia Republicana Que le hacía La costumbre De Estaba descansando En el momento De la policía Eso Eso Está todo Bajo investigación Yo no voy a responder Cuestiones puntuales De ese tipo Está bajo investigación ¿Los sumarios A los funcionarios Todavía continúan En investigación? Sí, claro 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 que sí Bajo investigación ¿Por el momento No hay ningún resultado? No, pero hay dos investigaciones Una investigación Que determina La Fiscalía Que Que toma Como auxiliar De la justicia Al crimen organizado Y asuntos internos Y nosotros Establecemos Que El sumario Lo realice La dirección De la policía O sea que hay Tres Organismos Que están Vinculados con esto El sumario Por razones Internas Lo está llevando Adelante La dirección De la policía La oposición Manejó La responsabilidad Política Que usted tiene En este caso ¿Cómo lo toma esto? ¿Usted pensó En algún momento En dar un paso Al costado Por este episodio? Mire Según Como Funciona esto Si esto es Un problema De la estructura Del sistema O el Instituto Nacional De Rehabilitación Es una cosa Si se debe A otras situaciones Otra Y eso está Bajo investigación Ministro Le quiero preguntar Por el guardián ¿Por qué no hay Información O el ministerio No le ha trasladado A la justicia Cuando había Un protocolo Es lo último Hay un protocolo Que no indica A quién Se le entrega La información Por otra parte La información Que se Tiene que entregar Ahí Es Estadística No es A quién Sino Cuántos Y Recién ahora Nos han pedido Esa información Entonces Estableció Un canal A quién Entregarle La información La información Está La información Siempre estuvo A disposición Lo que no estaba Era la persona Designada Que la tenía Que recibir Ahora sí Se ha dicho Quién La va a recibir De la Suprema Corte de Justicia Se va a empezar A trasladar Pero les insisto Que esto no tiene Nada que ver Con las personas A las que se está Investigando Lo que La información Que se tiene que dar Ahí es cuántos Y no quiénes Pero era cada Tres meses Que debería Pero si no Hay a quién dárselo Si no se designó En el protocolo A quién se le tiene Que dar ¿Y por qué no se Designó el ministerio? Eso no es una Designación nuestra Y nosotros tenemos Quién la tiene que dar De nosotros ¿Uno millón De Poder Judicial? No sé Yo le digo Que no está designado En el protocolo No somos nosotros Quien designamos A quién se lo tenemos Que entregar Nosotros designamos Quién lo tiene que entregar Y eso ya está Hace tiempo Y ya está